Salen a la luz las acciones que ponen en evidencia el plan de la nueva facción roja de Sendero Luminoso que intenta desestabilizar la democracia en nuestro país. A través de la dirección contra el terrorismo y la fiscalía se supo que hubo conversaciones entre la hoy detenida terrorista y líder del Frente de Defensa de Ayacucho, Rocío Leandro Melgar, más conocida como Camarada Cusi, y el también recientemente capturado Flumencio Jairo Díaz, alias Camarada Jorge, uno de los autores del atentado terrorista en la calle Tarata en 1992. En el plan de construcción del partido encontrado en dos o hasta tres oportunidades y también en la celda de Ismael Guzmán, él nos dice que la nueva facción roja se forma a partir del año 2006. ¿Y cuál es esta nueva estrategia? Es la lucha política con armas a lucha política sin armas. Las conversaciones entre los camaradas Cusi y Jorge fueron recientes, incluso antes de la captura de Rocío Leandro, el pasado 12 de enero. Esta documentación se encuentra lacrada y en proceso de ser analizada. A través del general en retiro José Baella, exdirector de la DIRCOTE, se supo también que existen conversaciones en las que participó Stephanie Alanya, una de las detenidas junto a Camarada Cusi, hace dos meses, con personajes altamente peligrosos del BRAEM. Stephanie tiene conversaciones con la cámara, con un personaje en el BRAEM. Este personaje en el BRAEM al parecer era de otro nivel porque inclusive la llama a Jennifer y Jennifer como que le obedece lo que le dice y pregunta por Cusi casualmente para ver si Cusi había coordinado con los otros frentes de defensa en la parte sur. El derecho a sublevarnos, el derecho a estar en contra. Coordinaciones que estaban en manos de la Camarada Cusi, que tuvieron como fin incentivar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho y en todo el país. Hemos visto, por ejemplo, en Ayacucho, que la que dirigía las protestas violentas era la Camarada Cusi y ella fue fundada por toda esta organización, este comité regional, por así decirlo, como lo llaman la DIRCOTE, para poder apoyar estas protestas violentas. Otro senderista que intenta avivar la violencia en nuevas protestas y captar a nuevos adeptos es Alex Chamán Portugal, cabecilla del MOVADEF en Bolivia. Según Baella, también ha estado en constante coordinación con la Camarada Cusi y el Camarada Jorge. Él es parte del MOVADEF y yo estoy completamente seguro que tiene comunicación con todas las personas acá del MOVADEF, especialmente con el comité provisional que existe. José Baella recordó que quien está detrás de estas movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte es el FENATEP, sindicato de maestros creado por el golpista Pedro Castillo. El FENATEP es la cara visible del CONARE, organismo que pertenece a Sendero Luminoso y que gracias a Iber Maraví, exministro de trabajo del golpista Pedro Castillo, logró su inscripción en los registros de organizaciones sindicales a principio de agosto del 2021, pocos días después que el hoy encarcelado exmandatario asumiera la presidencia de la República.